Muchas veces te lo he comentado, pero no está de más recordarlo Es la estrella fugaz que viste aquella noche conmigo Fue una aventura perfecta Fuimos víctimas de un deseo que llegó adelantado Porque estabas a mi lado Ahí, ahí, donde te conocí Te vi, te vi, ahí fue que decidí De ti jamás quería separarme Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca Pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Yo intentaré estar muy fuerte Pa' bailar suavecito Y es que no hay otro cabrón que te quiera como yo Soy tu ángel de la guarda con un toque de bad boy Y tú la super heroína que combate mi tristeza Tú siempre tan elegante Algo tan dulce yo no había visto antes Déjame besarte parte por parte Que cada vez se ponga más interesante Ahí, ahí, donde te conocí Si te vi, te vi, ahí fue que decidí De ti jamás quería separarme Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca Pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Yo intentaré estar muy fuerte Pa' bailar suavecito Belleza, qué rico besa Cierra los ojos que te tengo una sorpresa Solo es un detalle para recordarte Algo importante Belleza, qué rico besa Cierra los ojos que te tengo una sorpresa Solo es un detalle para preguntarte Algo importante Porque yo quiero estar contigo Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca Pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Yo intentaré estar muy fuerte Pa' bailar suavecito Contigo, contigo Que bien me la paso contigo Toda la noche Bailando contigo, contigo Contigo Hasta que nos pongamos viejitos Contigo Que bien me la paso contigo Quarga la parte Co-chop tío Co-chop tío Co-chop tío имо Co-chop tío Chau 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 Gracias.